Dice, los representantes de un partido político creen que la proporción de sus votantes será al menos del 35%. Para confirmarlo, eligen una muestra al azar de 1.200 votantes y obtienen que 336 de ellos son partidarios de votarles. Mediante un contraste de hipótesis con H0, que la proporción es mayor o igual que 0.35, y a un nivel de significación de 0.01, el nivel de significación es alfa. ¿Se puede admitir como cierta la creencia de los representantes del partido político? La hipótesis es que le van a votar 35% a la gente. Eso se llama hipótesis duro. La hipótesis alternativa es justo a lo contrario, que le voten menos. Entonces yo hago un experimento, me cojo a 1.200, y me votan 336. Así que la proporción real de gente que te vota, he cogido una muestra, claro, no la puede preguntar todo el mundo, te gustaría carísimo, serían unas elecciones. Es 0.28, ¿dónde va? No puede ser, quizás han equivocado. Quizás han equivocado, pero bueno. Esto está. Es una locura pensar que te van a votar el 35% la gente, si coge y te votan el 22%. Bueno, para comprobar si te van a votar más de 0.35, tú te coges un intervalo, central a normal, y te decimos, vamos a suponer que me van a votar el 35%, pero si me votan unos poquitos menos, tampoco pasa nada. Entonces, vamos a aceptarlo. Entonces, el área que queda aquí es alfa, y esta es 1 menos alfa. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es el intervalo de aceptación, que es de aquí para acá. Es el intervalo desde la proporción menos z alfa, aquí ya no es alfa medio, aquí es alfa. Alfa medio es cuando es bilateral, este es unilateral, le queda alfa, por, y ahora la proporción era p por q partido de raíz de n. Lo acepto si está desde ahí hasta más infinito. ¿Qué va a ser que no? Entonces, la cuenta sería 0.35 menos z de alfa. ¿Cómo se calcula z de alfa? Pues si alfa es 0.01, esto no viene en la tabla, se hace 1 menos alfa. ¿Qué es 0.99? 0.99, que es 2.33. Z de alfa es 2.33. Sería 2.33 por raíz de p sería 0.35 por q, que es 1 menos p, 0.65. Aquí he puesto raíz, no. Partido 1.200 hasta más infinito. Y esto es 0.35 por 0.65 por 2.33 por 2.33. 0.35 menos eso es 0.3179. O sea, que el intervalo de aceptación es 0.3179 hasta más infinito. Obviamente, el 0.28 que nos da en la muestra no entra. Así que no se acepta, no se acepta, que es mayor. Se acepta que es menos, que yo si te da 0.28 en la muestra es mayor. Que está salado. Y punto, decisión todo. O sea, hasta que te aburres. ¡Gracias! 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 Gracias.